...la plegada. Les informamos que no está permitido fumar ni el uso de cigarrillos electrónicos durante todo el vuelo. A continuación vamos a mostrarles las instrucciones de seguridad. Durante la misma les recomendamos que no hagan uso de auriculares. Igualmente les robamos que durante el vuelo cumplan con las instrucciones de la tripulación, de los carteles y señales luminosas y que lean con atención la tarjeta de seguridad que tienen en el bolsillo delantero. Gracias por volar con nosotros. Las posibilidades de la operator, como el laptop, deben estar en el bar. Además, la consola de las óriones de la operación, incluye que se engan con atención la licoración. El número de las órdenes de la alberta de la aeronadena, se unen las órdenes de la aeronadena, Is it a table and your right position? Smoking is not permitted on board, including the use of electronic cigarettes. We are not going to show you the safety instructions during this time. We recommend you to no make use of headphones. That way, we ask you to follow the instructions, placards and illuminated signs during the flight. And read carefully the safety car located in the seat pocket in front of you. Thank you for flying with us. Señores pasajeros, a continuación vamos a proceder a la recogida de las toallitas desinfectantes que les hemos entregado durante el embarque. Rogamos hagan uso de ellas antes de depositarlas directamente en el cesto que pasaremos por la cabina. Igualmente recogeremos pañuelos, guantes o mascarillas que quieran desechar. Gracias. Ladies and gentlemen, we will now proceed to collect the disinfected wipes that we were handed out to the boarding. We highly ask you to use them before leaving the basket that we will pass through the cabin. We will also collect teasers, gloves, masks that you will do this car. Thank you. 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 Las toallitas son para limpiarse las manos, tampoco hace falta, ¿no? Las toallitas son para limpiar las manos. Las toallitas son para limpiar las manos. Las toallitas son para limpiar las manos. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendido. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. El cinturón debe ser abrochado siempre que el cinturón esté encendido. El cinturón debe ser abrochado siempre que el cinturón esté encendido. El cinturón debe ser abrochado siempre que el cinturón esté encendido. En caso de tener que realizar una evacuación de emergencia, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Para que la evacuación de emergencia sea necesaria, el cinturón esté encendido se iluminará y dar la dirección al salida. Observen que en este avión hay seis salidas de emergencia, dos puertas situadas en la parte delantera de la cabina y cuatro ventanas situadas sobre las salas. Todas estas salidas son fácilmente localizables por el letrero salida. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de los asientos, pero no deben expresarse a menos que se lo indique la circulación. You will find a life jacket stored under your seat. This should not be removed and as indicated by the flight now. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura. Pásela sin dar atado por detrás de la cintura y enganche la fijación de la villa de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. Set the life jacket over your head, pass the straps around your waist, fasten the cloth before the straps to adjust. Para inflarlo, se tira fuertemente del pegador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el charico también puede inflarse soplando por el tubo. Pull on the red plastic tack to inflate. Passengers are reminded that life jackets must not be inflated inside the aircraft. Life jackets may be inflated manually by blowing into the emergency mouth tubes if necessary. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, quítense la mascarilla protectora, tiren fuertemente de la máscara de oxígeno, coloquenla sobre la nariz y la boca y respiren normalmente. Los pasajeros que viajen con niños deben colocarse la máscara y luego colocársela a los niños. Should the pressure of the cabin decrease in flight, oxygen mask will talk automatically from a compartment over your seat. If this happens, remove your face mask, pull the oxygen mask down, place it over your nose and mouth and breathe normally. Passengers traveling with children, fit your own mask first before attempting to assist the child. En el bolsillo de delante de sus asientos se encontrarán las instrucciones de seguridad. Por favor, consultennos si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención y esperamos que disfruten del vuelo. In a deep pocket in front of you, you'll find the emergency instruction card. If you have any questions, please let us know. Thank you for your attention and enjoy the flight. In a deep pocket in front of you, you'll find the emergency instruction card. In a deep pocket in front of you, you'll find the emergency instruction card. In a deep pocket in front of you, you'll find the emergency instruction card. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?